Buenos días, es un placer para IMATI estar en el Talentia Summit 2020. Mi nombre es Adriana Castro, soy coordinadora de la Unidad de Gestión de la Transferencia de IMATI y voy a dar comienzo un poco a presentaros a IMATI en este Talentia Summit 2020, que es una feria de talento y empleo rompedora y disruptiva que generarán probablemente muchas oportunidades para toda la juventud y ciudadanía que participe en la misma. Bueno, IMATI, ¿qué es IMATI? IMATI es un consorcio público interuniversitario constituido por las tres universidades gallegas y es el Instituto Tecnológico de Matemática Industrial. Es un consorcio que se constituyó por las tres universidades gallegas para realizar transferencia de tecnología matemática a las empresas, al sistema productivo. Es decir, ponemos en valor la matemática para hacerla llegar a las empresas. Estamos ubicados en los tres campus interuniversitarios, en los tres campus gallegos. La sede principal está ubicada en el campus Vida Campus Sur, pero tenemos localizaciones en las distintas universidades. Nuestro personal durante el año 2019 ha estado constituido básicamente por investigadores adscritos, que son investigadores adscritos de las universidades del sistema universitario gallego, de las tres universidades USC, UDC e UBIGO, que se ascriben al centro a través de una convocatoria de ascripción rigurosa y en la que hay que cumplir una serie de méritos y requisitos que se lanza anualmente. Generalmente, estos investigadores son investigadores con elevado nivel de excelencia e investigación en el ámbito de la matemática industrial. La afiliación al centro es por tres años y puede ser renovada automáticamente si los investigadores siguen con el mismo nivel de excelencia e investigación en el ámbito de la matemática industrial y realizando y ejecutando la transferencia de tecnología matemática a través del centro. También contamos con colaboradores del ámbito académico y empresarial conformando esta categoría de colaboradores en el 2019, estuvo constituida por 11 investigadores o colaboradores académicos y 10 colaboradores empresariales. Lo importante de cara a esta feria de empleo y a fomentar y captar talento y a visualizar las oportunidades de empleo que puede generar nuestro centro se trataría de presentar un poco cómo está constituido el personal propio de IMATI. El personal propio de IMATI que le constituye un perfil más de investigador, que son investigadores propios contratados al centro porque el centro tiene capacidad de contratación de personal directo y personal de gestión. Así, durante el 2019 han estado contratados en el centro 26 investigadores con cargo a proyecto. El personal de gestión ha estado constituido por 7 técnicos de gestión integrados en la unidad de gestión de transferencia, un gerente, una técnica administrativa que pertenece al departamento de administración y 5 alumnos de prácticas. Nuestro organigrama, como podéis ver en esta siguiente slide, está constituido por un consello de gobierno que lidera el organigrama y que lo forman los vicerrectores de investigación y transferencia de las tres universidades del SUC junto con los miembros de la Comisión Ejecutiva de IMATI. Debajo del Consejo de Gobierno se encontraría la Comisión Ejecutiva de IMATI que está constituida por la directora del centro, por el gerente del centro y por cuatro miembros investigadores adscritos al centro que conforman la Comisión Ejecutiva. Esta Comisión Ejecutiva se encarga más de la gestión operativa y del día a día de la toma de decisiones del día a día del centro. Dando soporte a esta Comisión Ejecutiva, hay una Comisión Científico-Técnica que se reúne puntualmente X veces al año y da soporte científico-técnico a la Comisión Ejecutiva. Esta Comisión Científico-Técnica está constituida por personal de gestión de las OTRI de las tres universidades gallegas y por miembros adscritos de IMATI que han postulado a ser miembros a esta Comisión Científico-Técnica. Luego tenemos la figura del director de la que penden todas las demás estructuras operativas del centro. La principal es la unidad de IMAS-DEMASI que la conforman los investigadores adscritos previamente presentados y que os hable previamente de ellos y los investigadores contratados a proyecto que son personal propio del centro. Luego tenemos la unidad de gestión de transferencia que es la unidad que gestiona toda la transferencia de tecnología que genera esa unidad de IMAS-DEMASI. Luego un gerente y luego la administración que en este caso tenemos una técnica administrativa contratada que da soportes de tareas de apoyo a la gestión, apoyo económico y apoyo documental. En esta gráfica podemos ver un poco la evolución de lo que es la figura del investigador en IMATI a lo largo de los años, desde que se inició IMATI en el año 2013 hasta el año pasado, 2019. Como podemos ver la figura de adscritos no ha fluctuado demasiado, es decir, desde el inicio pues hemos mantenido en torno a 40, 46 el año en que más investigadores adscritos que se han adscrito al centro. En cuanto a los investigadores colaboradores académicos podemos ver que fluctúan desde el inicio del centro hasta la actualidad pues en torno a 20, 30 algunos de los años, bueno perdón, en torno a 10, 12, 9, bueno van fluctuando, 11 el año el que más que fue el año pasado. Y en cuanto a los investigadores contratados también podemos considerar que nuestra contratación de investigadores ha sido estable y que se ha mantenido una progresión semiconstante en el tiempo. Así tenemos los primeros años pues en torno a 20 investigadores, 33, 28, 27 y el año que más 36 investigadores. El año pasado concretamente ha habido 26 investigadores contratados con cargo a proyecto. Y lo que sí, desde hace unos años a esta parte, lo que intenta fomentar y estimular IMATI es la captación de esos alumnos en prácticas que son alumnos de grado o de másteres que están cursando grados en las universidades del SUC o bien másteres de los cuales, con los cuales IMATI tiene firmados convenios de colaboración de tal manera que podemos inyectar estos alumnos en prácticas para que adquieran una práctica preprofesional a su futuro en nuestros proyectos de IMATI y transferencia. Así tenemos que en esta tarta podemos visualizar un poco cómo se compone el personal propio durante la anualidad pasada, la anualidad 2019. Y así podemos ver que durante el año 2019 tuvimos contratados en el centro a 26 investigadores propios, 6 técnicos de gestión en la unidad de gestión de transferencia, 5 alumnos en prácticas, un gerente y una técnico administrativa. A día de hoy, de presentación de esta webinar, podemos decir que tenemos en torno a 25 personas contratadas actualmente en el centro, de las cuales 18 son investigadoras, 3 es personal de gestión en la unidad de gestión de transferencia, 1 es personal administrativo y otra persona es el gerente. Las dos grandes unidades, como os comenté previamente, en las que funciona IMATI y realiza y ejecuta la mayor parte de sus funciones es la unidad de IMAS-DEMASI, constituida por investigadores adscritos e investigadores propios y la unidad de gestión de transferencia. Entonces, en la unidad de IMAS-DEMASI que se encuentran estos investigadores propios contratados con cargo a proyecto, podemos decir que sus funciones son de colaboración y ejecución de proyectos y contratos de IMAS-DEMASI y transferencia, desarrollan productos y soluciones en esos proyectos de IMAS-DEMASI y transferencia, consultoría tecnológica, desarrollo de software, asesoría científica de alto nivel, cursos de formación y difusión de los resultados de investigación y transferencia que frutifican de esos proyectos. La unidad de gestión de la transferencia estaría constituida de tres categorías claves de personal, que son los gestores de transferencia de tecnología e innovación, los traductores de tecnología y el desarrollador de negocio. Las funciones claves de este personal serían la gestión de la transferencia de tecnología e innovación generada en el centro, la gestión y valorización de los resultados de investigación, fomentar, aumentar y generar oportunidades nuevas con empresas e industrias en cuanto a demandas tecnológicas, es decir, desarrollar negocio en esas empresas e industrias para que demanden más tecnología matemática, búsqueda de financiación para proyectos de IMAS-DEMASI, gestión económica, administrativa y seguimiento de proyectos de IMAS-DEMASI, gestión de las actividades de difusión y divulgación de la transferencia de tecnología generada en el centro, gestión de la propiedad intelectual e industrial, vigilancia tecnológica, cooperación tecnológica con agentes, con otros agentes del sistema de innovación gallego, nacional e internacional y verificar que trabajamos conforme a la norma UNED 166.002 que es la norma de gestión de proyectos de IMAS-DEMASI que aunque no la tenemos certificada e implantada, sí trabajamos muy en similar y muy en paralelo a esta norma, es decir, es para nosotros un referente. Esta norma, hemos adaptado al centro procedimientos de trabajo y normativa interna de esta norma e intentamos llegar a trabajar en un futuro conforme especifica esta norma. De hecho, no estamos certificados, pero a corto o medio plazo nuestra meta es poder conseguir esa certificación. Y también la unidad de gestión de la transferencia se ocupa de la comunicación interna y externa de promoción y difusión de todos los resultados y un poco la actividad del centro. Así tenemos que en esta gráfica que representa un poco los perfiles del personal propio contratado en IMATI durante la anualidad 2019, podemos ver en las dos tartas superiores que el personal investigador propio contratado en el centro en la anualidad 2019, de las 26 personas contratadas, 6 serán doctores, 2 graduados licenciados y 18 másteres graduados licenciados. Y la tipología de especialización profesional de los que vienen estos 26 investigadores, pues podemos decir que 15 eran matemáticos, 4 ingenieros, 3 informáticos, 2 físicos y otros de otras áreas de conocimiento. En la tarta inferior podemos visualizar un poco también cuál es el perfil profesional de los técnicos de gestión que constituyen la unidad de gestión de transferencia, la gerencia y el departamento de administración. Y así podemos un poco puntualizar que este personal viene de distintas áreas, como son la ingeniería, de ingeniería dos personas, de ciencias dos, de matemáticas uno y de economía y de administración de empresas dos, tres personas, perdón. Como podéis ver en nuestros perfiles son multidisciplinares, no nos ceñimos solo a perfiles matemáticos, es decir, nosotros pues le damos un poco a todo, pues desde matemáticos, informáticos, físicos o otras áreas de conocimiento de las ciencias y administración de empresas que estén cercanas un poco a las áreas de actividad del centro. En esta slide se deja por escrito un poco para que veáis bien las características en cuanto a titulaciones específicas o grado de doctor, licenciado y graduado que se exigen un poco por puesto. Así tenemos que para investigadores propios pues pueden ser doctores, licenciados, ingenieros, graduados, másteres relacionados con las matemáticas, la física, la ingeniería y la informática. Ya que se inyectan estos investigadores propios a proyectos específicos de IMAX, DMAX sin transferencia, se busca siempre, dependiendo de la tipología del proyecto, un grado de afinidad con la matemática aplicada, la estadística o la investigación operativa, dependiendo de la tipología del proyecto en el que ese investigador será contratado. Luego tenemos figuras como de gestores de transferencia de tecnología e innovación que son licenciados, ingenieros, graduados y másteres con experiencia previa contrastada en gestión de transferencia de tecnología e innovación relacionada con el ámbito de las ciencias experimentales o la ingeniería. También tenemos otra figura que son los traductores de tecnologías que son un poco una mezcla tienen que tener capacidades de gestión como los gestores de transferencia de tecnología e innovación pero aparte se les exige que puedan en algún momento desarrollar esas labores de ejecución y desarrollo en cuanto a proyectos en matemática industrial, es decir, que se acerquen un poco más al perfil de investigador. Por así decirlo, los traductores se encuentran un poco en el puente de unión entre el perfil del gestor propiamente dicho y el investigador que ejecuta los proyectos y evidentemente, como así dice la función del puesto en sus palabras y definiciones, son traductores de esa tecnología. Luego también tenemos una figura de desarrollador de negocio, es decir, de business development que suelen ser licenciados, ingenieros, graduados, másteres, preferiblemente relacionados con la matemática e ingeniería industrial y con formación específica en desarrollo de negocio. También tenemos perfiles administrativos de técnicos administrativos cuyas características serían formación profesional, de grado superior, licenciados, graduados y másteres. Y también inyectamos al centro técnicos informáticos que dan soporte estructural con capacidad TIC a muchos de los proyectos que ejecutamos y también a la propia estructura organizacional del centro. Así, estos perfiles tendrían que tener formación profesional, ingeniería técnica o la de tres años o bien la superior, o grado o similar. En la siguiente gráfica visualizamos cómo ha sido la empleabilidad del personal de IMATI que ha pasado por nuestro centro entre los años 2013 y 2018. Ya que IMATI muchas veces es un centro de paso donde muchos profesionales, sobre todo muchos profesionales jóvenes, que se quieren especializar en el ámbito de la matemática industrial, se inyectan al centro, empiezan sus primeras contrataciones y experiencias laborales en el centro, adquieren un grado de experiencia y luego utilizan esta experiencia y capacitación como trampolín para optar a otros puestos de trabajo y luego mejorar sus condiciones laborales, sus puestos de trabajo y adquirir incluso más responsabilidades. Así podemos ver que a lo largo de los siete años que tenemos de vida, más de 90 profesionales han pasado por IMATI, de los cuales entre el año 2013 y 2018 casi un 20% se ha ubicado en grandes empresas, un 13% en pymes, un 10% en centros tecnológicos, un 28% en universidades públicas, un 3% en entidades públicas, un 5% en entidades extranjeras y cerca de un 5% a día de hoy o a fecha que se hizo esta gráfica se encontraba desempleado. Lo que sí cabe concluir de la análisis de esta gráfica es que más de un 30% del personal que pasa por el centro se inyecta a pequeñas y grandes empresas, inclusive más de un 30% o cerca de un 40% pues a entidades que tienen que ver con centros o entidades de investigación. Bueno, ¿qué es lo que hace IMATI? ¿A qué nos dedicamos? Pues IMATI es un centro tecnológico, un instituto tecnológico de matemática industrial que se dedica a la transferencia de tecnología matemática al sistema productivo principalmente especializada en tres áreas, la simulación numérica, el big data, la estadística y la optimización y los servicios que damos en estos proyectos que realizamos con empresas pueden ser de distinta variedad así tenemos consultoría tecnológica, colaboración en proyectos y contratos de IMATI, asesoría científica de alto nivel, desarrollo de software y organización de cursos de formación a la carta. ¿Nuestras áreas de transferencia importantes cuáles son? Pues nuestras principales áreas de transferencia son tres, la simulación numérica, la estadística, el big data y la optimización. Voy a empezar a explicar primero pues lo que es la simulación numérica, ¿qué es la simulación numérica? ¿En qué consisten estas técnicas? Pues la simulación numérica son técnicas de modelización, simulación y optimización de dispositivos, productos y procesos industriales, financieros y empresariales que pueden aplicarse a los siguientes ámbitos o fenómenos físico-químicos como son mecánicos o estructurales, térmicos o termiodinámicos, procesos de fabricación, electrónicos y electromagnéticos, de fluidos, de reacciones químicas, acústicos y vibroacústicos, de interacción fluido-estructura, multifísica, medioambientales y de finanzas. ¿En qué consiste la estadística y el big data? Pues la estadística y big data son tecnologías que se enmarcan en los ámbitos de inferencia estadística, la biostatística, la geostatística, las técnicas de mostreo y del remostreo, las series temporales, la inferencia no paramétrica, los datos categóricos, los datos censurados y o truncados, la predicción y el análisis multivariante, entre otros. ¿Para qué sirven? Se utilizan en procesos de producción, de control de stocks, de control de calidad, de fiabilidad, de riesgos y análisis financieros, de explotación interna y de minería de datos. Y los suelen aplicar a áreas de especialización como son la modelización de finanzas, la modelización en medioambiente y energía o elaboración de estadísticas en el ámbito de la salud, por ejemplo. ¿En qué consiste la optimización? Pues la optimización combina ambas técnicas, combina por un lado las técnicas de simulación numérica y las de estadísticas y big data e investigación operativa, para la optimización de productos, procesos, stocks, recursos y su localización, para la planificación de rutas, planificación del trabajo y en general ayuda a la toma óptima de decisiones en las empresas. Aquí, en esta siguiente slide, podemos visualizar en el año 2019 qué porcentaje de área de transferencia ha sido la predominante. Así podemos comentar que la simulación numérica abarcó el 42,39% de los proyectos que se ejecutaron en el centro, la estadística y el big data el 23,26% y la optimización el 34,35%. En la siguiente gráfica que aparece a continuación, hacemos un análisis comparativo y cuantitativo de los contratos y proyectos de más demás y transferencia ejecutados en el centro entre los años 2018 y 2019 y por área. Así podemos ver que en ambos años se mantiene el número de contratos en el ámbito de optimización. De estadística y big data disminuyen en cinco proyectos el número de contratos entre los dos años 2018 y 2019 y en el año y la simulación numérica en los dos años también hay una diferencia cuantitativa entre un año y otro, bastante severa. Pero bueno, todo esto depende que al final predominen unas áreas tecnológicas u otro, depende un poco de las demandas tecnológicas despertadas hacia las empresas y las oportunidades que encuentra el centro para ejecutar esos proyectos. Entonces, un poco a ese nivel flutuamos en cuanto a las demandas que aparecen en el mercado. Pues si las empresas con las que colaboramos demandan más necesidades de simulación numérica, pues nuestros proyectos serán mayoritariamente en el ámbito de simulación numérica. Si por el contrario las demandas son más en el ámbito de análisis de datos, optimización estadística o big data, pues los proyectos irán hacia áreas. Van fluctuando dependiendo mucho de cómo se encuentra el mercado tecnológico en cada momento y las necesidades de las empresas e industrias en cada año. También comentar y destacar que nuestras áreas de transferencia se clasifican en cada área una serie de capacidades tecnológicas. Así, por ejemplo, en el ámbito de la simulación numérica, las subcapacidades tecnológicas clasificadas en esa área son las que aparecen en esta gráfica y cabe destacar que durante la anualidad 2019 destacaron sobre todo capacidades tecnológicas en el ámbito térmico y termodinámico y en el ámbito acústicos y vibroacústicos. En el ámbito de estadística y big data, las capacidades tecnológicas que han predominado durante la anualidad 2019 han sido en el ámbito del control de la calidad y de la fiabilidad y en el ámbito de la explotación e información interna y de la minería de datos. En el ámbito de optimización, las capacidades tecnológicas que se han podido destacar durante el 2019 han sido sobre todo en el ámbito de optimización de procesos industriales y empresariales y en el ámbito de la optimización de recursos. Y luego tenemos que comentar que existe una cuarta área de capacidad tecnológica, por así decirlo, de transferencia, que aunque no es core y no es de las principales del centro, pero es transversal a las otras tres y es la computación, porque la computación da soporte a las otras tres áreas tecnológicas. Y dentro de esta área de computación, como capacidades tecnológicas a destacar en el año 2019, destacamos sobre todo la programación en lenguajes científicos como son el Fontran, el CCMAS, el Python, el MATLAB, la implementación de algoritmos matemáticos, el desarrollo de interfaces gráficas para el desarrollo de software científico y la paralización de algoritmos. Resumen de resultados. A continuación os voy a explicar un poco cuáles han sido los resultados alcanzados por el centro en la anualidad pasada 2019 y cuáles han sido los resultados alcanzados por IMATI desde su constitución en el año 2013. Así tenemos que en el año 2019 nuestra facturación anual ha sido en torno a un millón de euros, de los cuales el 87,92% de esa facturación corresponde a contratos de IMATI y transferencia. El 9,81% corresponde a convenios con administraciones públicas y el 2,26% a proyectos competitivos de la UGT. Nuestra facturación global desde que se inició el IMATI en el año 2013 hasta el año 2019 es en torno a más de 6,5 millones de euros. Podemos decir que hasta finalizado el 2019 se firmaron en el centro 79 contratos de IMAS de Masí. A día de hoy y momento en el que presento esta webina, tengo que decir que estos contratos de IMAS de Masí son más de 85 contratos, los que ya hemos firmado. Convenios de IMAS de Masí firmados a cierre del 2019 son 16, más de 60 clientes a nivel global desde el INIF y Constitución de IMATI y hemos solicitado y se nos ha concedido una patente en el año 2019. Tesis doctorales realizadas en colaboración con las distintas universidades del sistema gallego del SUC han sido 15 alumnos en prácticas que han pasado por IMATI para realizar y finalizar sus proyectos TFM en el marco de los distintos convenios que tenemos firmados concretamente con la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago, es decir, con el grado de Matemáticas de la Universidad de Santiago. También tenemos otro convenio con la ETSE, la Universidad de Ingeniería de Santiago Compostela, que abarca Ingeniería Química, Informática y otras titulaciones. Y también con los másteres en Técnicas Estadísticas, que es un máster interuniversitario de las universidades del SUC y con el máster de Matemática Industrial, que es un máster interuniversitario de las universidades del SUC y aparte también forman parte de ese máster la Universidad de Carlos III de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, la UPM. Pues alumnos de estos másteres y de estas titulaciones en grado se han inyectado en prácticas y han culminado sus proyectos TFM y TFGs en el centro, en torno a 21 desde que se inició el centro. Hemos realizado 12 trabajos de fin de máster en el ámbito del máster de Matemática Industrial y 4 en el ámbito del máster de Técnicas Estadísticas. Desde que se inició el centro, aquí podéis ver un poco el reflejo de quiénes han sido nuestros clientes especializados en distintos sectores industriales, materiales, medioambiente, automoción, sanidad, energía, logística, TIC, financiero y otros. Así destacar que han sido importantes clientes y han mantenido la colaboración permanente en el tiempo con IMATI, por ejemplo, la empresa Ferroatlántica, ahora Ferroglop, AcelorMetal, Ecomete, E4C, Repsol, Reganosa, Inditex, Coremai, Backup Internacional, ICA4, es decir, un sinfín de colaboraciones y oportunidades nuevas con empresas hemos abierto a través de IMATI. También comentar que IMATI focaliza parte de su actividad a proyectarse internacionalmente porque una de las metas de IMATI es conseguir una internalización óptima y del 100%, es decir, vamos escalando la internalización poco a poco y estamos ahí a medio camino. Para ello fomentamos la internalización de qué manera, pues por ejemplo, en el año 2019 hemos llevado a cabo 34 acciones de carácter internacional, de las cuales 21 fueron participaciones en encuentros internacionales de tecnología matemáticas, de tecnología industrial, en congresos científicos en el ámbito de la matemática industrial o en áreas específicas de nuestra capacitación como es la simulación numérica, estadística, big data y optimización. También hemos organizado eventos, eventos de proyección y de carácter internacional para favorecer la transferencia y la visibilidad de la matemática industrial en el mundo. Estamos en tres proyectos europeos, en el año 2019 estábamos en tres proyectos europeos, ahora en el 2020 seguimos estando en esos tres proyectos europeos, son proyectos de investigación en el ámbito de la matemática industrial y hemos colaborado también en el año 2019, esta colaboración ya no está en vigor, pero sí en el 2019 sí, con contratos de colaboración tecnológica con empresas y entidades extranjeras. Asimismo, también personal de nuestro centro ha asistido a seis cursos de formación en el ámbito de la matemática industrial de proyección internacional. Comentar también que IMATI es socio institucional de MATHIN, que es la red española matemática industrial, y MATHIN es uno de los 17 nodos que constituyen la red europea de matemática industrial, la European Service Network of Mathematics for the Industrial. Por lo tanto, IMATI quiere posicionarse en Europa, IMATI quiere tener visibilidad en Europa y IMATI trabaja día a día para poder estar en Europa y estar en el nuevo, en el marco del nuevo Horizon Europe que se presentará en el mes de diciembre y se abrirá para todo el mundo. Aquí tenemos un breve resumen de los proyectos europeos que hemos conseguido y estamos ejecutando y realizando hasta el momento. Hemos conseguido que nuestras propuestas, pues en este caso, vayan equilibradas y hemos estado en cinco propuestas donde las capacidades han sido de simulación numérica, cinco propuestas donde las capacidades han sido de vibrata y estadística y cinco propuestas donde también ha aparecido la optimización. Así cabe destacar que de los proyectos que actualmente tenemos en curso, tenemos una ITN, que es una red de autorados industriales, es el proyecto Romsom, que va sobre modelos reducidos de simulación y optimización de problemas acoplados en el ámbito mecánicos y estructurales y en el ámbito vibroacústicos. Este proyecto es financiado por el Horizon 2020 en el marco de la convocatoria Maricuri. Luego hemos conseguido varias acciones COS para cofinanciar actividades de divulgación en el ámbito de la matemática industrial. Hemos estado en el pasado en un proyecto fortísimo que son proyectos pilotos de experimentación en computación y matemática industrial donde había un centro de HPC, en este caso el CESGA, el centro luego que ejecutaba los desarrollos y la algoritmia en el ámbito de la matemática industrial que era IMATI y todo esto se hacía cara a un cliente final que era la empresa que luego iba a implantar y validar ese software que en este caso era la empresa Ecomete. El marco de actuación fue el proyecto Oteares como podéis ver en la transparencia. Actualmente también hemos entrado y puesto en marcha en el 2020 un nuevo proyecto que es el SIGSOL en el ámbito de la simulación numérica de los hornos de inducción, en este caso del proceso de fabricación del silicio, es un proyecto en una convocatoria del Horizon 2020 y que durará cuatro años. También estamos en otro proyecto europeo que se llama el proyecto PRECON que es más bien de temas estadísticos de mantenimiento productivo en procesos de producción industrial. Es un proyecto del Horizon 2020, concretamente la convocatoria de Factories of the Future y cierra este año. Se ha conseguido una prolongación hasta inicios del año 2021. Bueno, con esto venimos a decir que estamos en Europa, queremos estar en Europa y seguimos trabajando para estar ahí. Casos de éxito. Nuestro centro, al desarrollar, ejecutar, realizar proyectos con empresas, pues hemos conseguido optimizar, simular, mejorar y desarrollar con estas empresas para hacerlas más competitivas a nivel global y en su toma de decisiones del día a día y en su mejora de procesos industriales, pues muchos de los procesos por los que nos han venido a pedir esa necesidad de tecnología matemática, esa colaboración de tecnología matemática. Así que voy a nombrar rápidamente tres proyectos importantes que hemos ejecutado con empresas, cada uno en un ámbito simulación numérica, estadística, big data y optimización y que se pueden consultar en nuestra página web porque nuestra información de todos nuestros casos de éxito están volcados en la página web. Así tenemos un proyecto que desarrollamos con una empresa brasileña que se llama E4C, proyecto de SIPCENT, que se trataba de desarrollar una herramienta de predicción de calado de buques para la optimización de la gestión portuaria, en la cual tuvimos que identificar los fenómenos hidrodinámicos más relevantes bajo condiciones ambientales constantes y se realizó la modelización matemática del problema hidrostático e hidrodinámico y su resolución numérica. De tal manera que IMATI realizó los cálculos del calado dinámico, todo se empaqueta una herramienta que los puertos o esta empresa pone a servicio de los puertos para que pueda ser utilizada y todo se ha conseguido integrar en esa herramienta completa y que es muy competitiva en el mercado. Con ello, la empresa ha obtenido una serie de beneficios. ¿Cuáles han sido los resultados y beneficios para la empresa? Pues dotar a la empresa un sistema inteligente que ayuda a la toma de decisiones mediante la monitorización, ha ayudado a la empresa a predecir las condiciones oceánicas y climáticas a tiempo real y se ha simulado la influencia de las condiciones ambientales sobre las operaciones portuarias en cada embarcación. Por lo tanto, todo lo que es la gestión portuaria con esta herramienta, vamos, tiene futuro usabilidad y está ahí. De hecho, ahora estamos en la fase que se está comercializando o llevando al mercado esta herramienta en colaboración con la empresa E4C para que pueda tener uso en los puertos de Galicia, los puertos del Estado y los puertos del mundo. Otro proyecto de éxito que ya se inició en el año 2013 y en el que actualmente seguimos colaborando, es decir, después de siete años estamos ahí, es el proyecto de emisiones críticas de emergencias con medios aéreos no tripulados en vuelo cooperativo en el marco de incendios forestales. Lo que se hizo inicialmente con la empresa Coremai, posteriormente con la empresa Backup Internacional, que es la empresa que coordina y lidera todos estos proyectos que hemos realizado desde el año 2013 a la actualidad, es el desarrollo de sistemas inteligentes para el control avanzado de trayectorias que permiten la operación cooperativa de estos drones o REPAs, ayudando a la caracterización del territorio y la eficiencia de las operaciones de descarga en lucha contra los incendios forestales. Lo que se ha conseguido es dar una solución integrada, realizando y elaborando distintos sistemas de expertos en la toma de decisiones en base a distintos tipos de información almacenada en grandes bases de datos. Los resultados que se han alcanzado son la generación de esas bases de datos que se han empaquetado en sistemas inteligentes y un software que permite disponer de la información LIDAR, de georreferencia, de alta posición y que permite caracterizar el territorio y alimentar el sistema de expertos. Otro proyecto o caso de éxito a destacar que llevamos realizando y ejecutando en el centro desde el año 2014 y que realizamos renovaciones anuales de este proyecto con la empresa Reganosa es el proyecto Ganeso o de simulación y optimización de redes de gas. Lo que se pretendió y se pretende en este proyecto es el desarrollo de una herramienta que gestione integralmente y de forma óptima las estructuras de transporte de gas natural. Entonces se desarrolló conjuntamente con la empresa una herramienta de software que se llama Ganeso que es una herramienta informática que permite obtener, almacenar y obtener de forma interactiva la distribución óptima de flujos en base a distintos criterios de cálculo de tarifas, de simulación de estados transitorios y de planificación de ampliaciones de la red bajo incertidumbre. De tal manera que se ha conseguido esta herramienta que permite estudiar en estado real las infraestructuras actuales, optimizarlas y evaluarlas de cara a futuro las inversiones habilitando de esta forma al usuario para que pueda decidir de forma más eficazmente la gestión y ampliación de una determinada red de transporte de gas. Es decir, se ha generado una herramienta que ayuda a la toma de decisiones para la gestión y optimización de esas redes de gas y hace que la empresa tome decisiones en cuanto a la optimización de esas redes de gas, pues decisiones más precisas y óptimas. Bueno, hasta aquí llega nuestra presentación. Muchísimas gracias por contar con IMATI en esta feria de empleo Talentia Summit 2020. Ha sido un placer estar representados en esta feria, visualizar nuestras capacidades de tecnología matemática para que la juventud y aquellas personas de la ciudadanía se crean con capacidad de poder trabajar en IMATI. Les invitamos a que consulten nuestra página web donde constantemente estamos lanzando ofertas de empleos y nuevos procesos de selección y que queremos seguir contribuyendo con la sociedad y con la mejora competitiva a nivel global de las empresas y de las administraciones públicas en que la tecnología matemática llegue al sistema productivo y a la ciudadanía en general y que se visualice el uso de esta tecnología para hacer más competitiva un poco a la sociedad a nivel global. Ha sido un placer y nada, si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de la webinar y del stand virtual disponible en la web Talentia Summit o si no, a través de nuestra propia página web que es IMATI.com y llamando directamente al centro o poneros en contacto con nosotros directamente a través de los emails que aparecen en nuestra página web. Un placer haber estado con vosotros espero que todo esto haya servido de ayuda para clarificar más nuestra función y trabajo de lo que es IMATI y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.